Hola amigos, hoy quería hablarles de los pinípedos, pero antes que nada agradecerle a Beb por su apoyo al canal. Los pinípedos son mamíferos adaptados a la vida acuática marina, son de cuerpo alargado, patas cortas, con forma de aleta, suelen ser gregarios y se alimentan de peces, moluscos y crustáceos. Están presentes en todos los mares, menos en el mar Caribe, donde abundaba una especie ya extinta, la foca monje del Caribe, la cual probablemente se extinguió a mediados del siglo XX. Se dividen en tres familias, los otáridos, también llamados osos, lobos o leones marinos, los fósidos, como las focas, y los odontobénidos, las morsas. El mayor pinípedo viviente es el elefante marino de la familia de los fósidos, que puede medir hasta 7 metros. Actualmente, se considera que los pinípedos tuvieron su origen a partir de una forma terrestre carnívora. Sin embargo, existió una controversia con respecto a su origen mono o difilético, es decir, una o dos líneas evolutivas. El registro fósil señalaba que los lobos marinos y las morsas derivaban de un grupo de formas terrestres carnívoras relacionadas con la familia de los úrsidos, a la que pertenecen los osos actuales, mientras que las focas verdaderas probablemente derivaran de un primitivo grupo de mustélidos, al cual pertenecen los tejones y arminios, entre otros. La postura que favorecía el difiletismo estaba más probada por los fósiles. Probablemente esto se debía a la falta de registro fósil, ya que recientemente se ha reconsiderado y aceptado la postura de un origen monofilético a partir de estudios de genética. Esta es la idea predominante hoy. En cualquiera de ambos casos podemos imaginar como antecesor a un mamífero carnívoro terrestre de hábitos costeros del tamaño de una nutria actual que habitaba la zona del Pacífico Occidental y que se alimentaba en el mar. Se desconocía el vínculo evolutivo de los pinípedos con los mamíferos terrestres hasta el descubrimiento de Puigila en el año 2007 en los depósitos del mioceno temprano, con 24 millones de años. Esto fue encontrado en Nunavut, en Canadá. Como una nutria moderna, Puigila tenía una cola larga, extremidades cortas y patas palmeadas en lugar de aletas. Sin embargo, sus extremidades y hombros eran más robustos y Puigila probablemente era un nadador cuadrúpedo, conservando una forma de locomoción acuática que dio origen a los principales tipos de natación empleados por los pinípedos modernos. Los investigadores que encontraron a Puigila lo colocaron en un clado con Potamoterium, tradicionalmente considerado un mustélido, y con Enialartos. De los tres, Puigila era el menos especializado para la vida acuática. El descubrimiento de Puigila en un depósito lacustre sugiere que la evolución de los pinípedos pasó por una fase de transición en el agua dulce. Enialartos fue una especie fósil del oligoceno tardío al mioceno temprano, es decir, entre 24 y 22 millones de años. Vivió en California y se parecía mucho a los pinípedos modernos. Se adaptó a una vida acuática con una columna vertebral flexible y extremidades modificadas en aletas. Sus dientes estaban adaptados para cortar, como los carnívoros terrestres, y es posible que haya permanecido cerca de la costa con más frecuencia que sus parientes actuales. Una de las especies, Enialartos emlongi, exhibió un notable dimorfismo sexual, lo que sugiere que esta característica física puede haber sido un impulsor importante en la evolución de los pinípedos. Un pariente más cercano de los pinípedos existentes fue Teronartos, que vivió en Oregón hace 15 a 11 millones de años. Igual que las focas modernas, Teronartos tenía una pared orbital que no estaba limitada por ciertos huesos faciales, como el hueso yugal o lagrimal, sino que estaba formada principalmente por el maxilar. Los ancestros de lobos marinos y de focas divergen hace 33 millones de años. Es probable que las focas desciendan de la extinta familia desmatofóside del Atlántico Norte. Los desmatofósidos vivieron entre 23 y 10 millones de años atrás y tenían cráneos alargados, ojos bastante grandes y muelas redondas. También eran sexualmente dimórficos y pueden haber sido capaces de impulsarse, tanto con las aletas delanteras como con las traseras. La familia de las focas es la más abundante entre los pinípedos e incluye a 19 especies de las llamadas focas verdaderas. Los miembros de esta familia se encuentran en ambos hemisferios y en general prefieren regiones polares y subpolares, aunque también habitan en zonas templadas e inclusive tropicales. Una característica particular de las focas es su incapacidad para rotar las extremidades posteriores hacia adelante para apoyar al cuerpo, por lo cual no se pueden sentar y para desplazarse cuando están en tierra se arrastran con un movimiento como de gusano. A diferencia de los otáridos, las focas usan las extremidades posteriores para la locomoción en el agua, suelen ser de nariz chata, no tienen pabellón auricular y tienen el cuello poco definido. Se alimentan principalmente de peces y de calamares. La evidencia molecular respalda una gran divergencia de linajes hace 22 millones de años y desde entonces han migrado a distintas partes del mundo. Por ejemplo, el antepasado de la foca de Baikal emigró al lago Baikal desde el Ártico a través de la capa de hielo de Siberia y quedó aislado ahí. El antepasado de la foca del Caspio quedó aislado cuando Paratetis se encogió, dejando al animal en un pequeño mar remanente. El género Monacus o focas monjes surgió en el Mediterráneo y emigró al Caribe y luego al Pacífico Norte Central. La foca monje del Caribe se distribuía en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Aparentemente era muy abundante, con una población de centenas de miles de animales. Sin embargo, desde que los marineros las descubrieron, a finales del siglo XV la cazaron para alimento y a finales del siglo XVI se comenzó a explotar comercialmente. Hacia finales del siglo XIX se la consideraba rara y en 1952 se la observa por última vez cerca de Jamaica. En 1994 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la declara extinta. Es muy poco lo que se sabe de esta especie. Era relativamente grande, con una longitud de hasta 2 metros con 40 y un peso de 250 kilogramos, de cabeza redondeada y hocico extendido. Los ojos eran grandes y separados. Los bigotes eran largos y de color claro. La foca monje mediterránea actualmente está muy amenazada y quedan pocos ejemplares. Los adultos pueden alcanzar entre 2 y 2 metros con 80 de longitud total y pesar entre 240 y 300 kilogramos. Los recién nacidos miden entre 88 y 103 centímetros y pesan entre 15 y 26 kilogramos. Las hembras son ligeramente más pequeñas que los machos. Con solamente 600 a 700 animales en la población, de los cuales se estima que 350 a 450 son individuos maduros, la población se ha fragmentado en 3 o 4 subpoblaciones, siendo la más grande la del mar mediterráneo oriental, con 350 a 450 individuos, de los cuales unos 400 viven en Grecia y alrededor de 100 en Turquía. La segunda subpoblación más grande se encuentra en el área de Cabo Blanco, donde habitan aproximadamente 220 focas monjeadultas y subadultas. A principios de la década de 1990, esta subpoblación se estimaba en 317 focas, pero un evento de mortalidad masiva redujo el número a casi un tercio. La tercera subpoblación se encuentra en el archipiélago de Madeira, donde hay alrededor de 40 focas. Se desconoce el número de focas monje que todavía podrían sobrevivir en las costas mediterráneas en el este de Marruecos. La familia de los otáridos incluye 15 especies de lobos marinos y lobos finos. Los otáridos se localizan en ambos hemisferios, pero la mayoría de las especies se encuentran en zonas templadas y tropicales meridionales. Este grupo se caracteriza por la presencia de un pabellón auricular. De hecho, otáride se deriva del griego otis, que significa oreja. Al igual que las morsas, pueden caminar y sentarse, pero para desplazarse por el agua solamente usan las extremidades anteriores, que son más grandes que las posteriores. En general, su nariz es respingada y el cuello está bien definido. La familia dontovenide está compuesta por una sola especie, la morsa, que habita en el hemisferio norte en zonas de aguas poco profundas, cerca del círculo polar ártico. Sin lugar a duda, las morsas se caracterizan de manera distintiva por sus enormes colmillos, que se encuentran tanto en hembras como en machos, y sus largos bigotes. Son animales muy grandes, que llegan a los 1.000 kilos y a medir 3 metros con 50. Usan sus extremidades anteriores y posteriores para la locomoción en el agua. Cuando están en tierra, pueden rotar la pelvis y mover sus extremidades traseras hacia adelante, lo que les permite sentarse y caminar con las cuatro patas. Su cabeza es relativamente pequeña, no tienen pabellón auricular, el cuello es ancho y su alimento preferido son los moluscos bivalvos, como las almejas. Los primeros fósiles de odontobénidos son prototaria de Japón y pronioterium de Oregon, datan de 18 a 16 millones de años. Estas morsas primitivas tenían caninos mucho más cortos y vivían con una dieta de pescado en lugar de una dieta especializada en moluscos como las morsas modernas. Los odontobénidos se diversificaron todavía más en el mioceno medio y tardío. Los géneros valenictus y odovenus desarrollaron colmillos alargados. El linaje de la morsa moderna puede haberse extendido desde el Pacífico Norte hasta el Caribe a través de la vía marítima de América Central hace 8 a 5 millones de años y posteriormente queda relegada al Ártico hace un millón de años. En la actualidad ningún pinípedo está sujeto a un aprovechamiento extractivo, pero existen otros riesgos importantes. El cambio climático es, sin lugar a dudas, una amenaza general a nivel global, pero también hay que considerar la propagación de enfermedades, la mortalidad incidental durante las operaciones pesqueras y las anomalías oceanográficas regionales como el evento del niño. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si fue así nos encontramos muy prontito. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.